Lo sucedido el pasado 28 de abril en Tobarra es consecuencia de trabajar con escasez de medios humanos en el ámbito rural. Es la denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Especialmente grave, dicen, resulta esta falta de efectivos en la provincia de Albacete, donde la reducción de personal se sitúa en 200 efectivos, con casi 100 vacantes pendientes de cubrir. Militares de Ceuta volverán a desplazarse estos días a Albacete para efectuar ejercicios de tiro y otro tipo de situaciones militares que en la ciudad no pueden ser realizados ante la falta de espacio para este tipo de prácticas con armamento. Maniobras programadas en el Plan Anual de Preparación de la Comandancia General de Ceuta. Los trabajadores de seguridad de la Junta de Comunidades volverán a protestar el jueves tras la entrada en vigor del nuevo contrato. Urgen a la firma del Acuerdo por la Estabilidad. Según la nueva adjudicación, que tiene una duración mínima de dos años, los trabajadores van a dejar de ser miliuristas para cobrar 690 euros. El Ayuntamiento habilita hasta el 11 de mayo la presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas para la realización de actividades culturales y ayudas a la producción. Convocatoria de ayudas que se divide en dos líneas. Se destinarán 20.000 euros a cada una de ellas para apoyar el trabajo de creación de los artistas locales. La Banda Sinfónica Municipal del Ayuntamiento recibirá alumnos en prácticas del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. El consistorio da así la oportunidad a los estudiantes de actuar con una de las mejores bandas de la región. El Departamento de la Estabilidad 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 de la